Cada 20 de junio celebramos el Día de la Bandera en honor a su creador, Manuel Belgrano. Te contamos qué significa la bandera para la comunidad de la UNLAM. Para mí la bandera significa el símbolo de nuestra patria. Las banderas argentinas me encantan por sus colores, qué significa el cielo y nada, me gusta mucho. Para mí la bandera significa igualdad y libertad. Para mí la bandera significa Messi. Bueno, para mí la bandera significa libertad, amor, pasión. Como muchos dijeron también Messi, hay que decirlo y nada, es algo lindo. Para mí la bandera es nuestro símbolo, es lo que nos representa, es nuestras raíces, es nuestra nación. Para mí la bandera es una representación de todos los argentinos, de la patria, de lo que luchamos. La bandera para nosotros representa identidad. Para mí la bandera significa todo.